Los consumidores ya están en la era móvil. Ya 6 de cada 10 usuarios de móvil tienen un smartphone. El móvil está muy vinculado a la toma de decisiones para la compra final. En el último año, el 24% de los consumidores realizó una compra tras una búsqueda. Y el 28% para informarse sobre un producto durante su compra. En España, muchas de las empresas ya se están beneficiando de las ventajas de formar parte del mundo móvil. Y han desarrollado sites adaptados para estos dispositivos. En el caso de Privalia, el 20% de los ingresos en estos momentos se generan directamente desde dispositivos móviles. En octubre de 2011 invertimos el 1% dentro de móviles de la inversión en digital. Obteniendo un 5% de las ventas totales. ¿Estás preparado?